Estamos con el manager campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, Juan José Pacho, bueno pues una serie del Caribe más para usted y también con el equipo de Mazatlán, ¿cómo se siente usted al respecto? Bien, bien, bien tranquilo, pues qué te puedo decir, contento de estar acá, algo que pues nadie esperaba, ¿no? Porque pues agarramos un equipo que estaba entre los últimos lugares, pero afortunadamente se levantó, se levantó y hay que darle crédito a los muchachos porque ellos fueron los que realmente hicieron un gran trabajo, tanto ofensiva, defensiva y con el picheo, y habla de unos peloteros que son unos guerreros. Y ahorita, ¿qué te puedo decir? Somos los campeones, desafortunadamente tres de nuestros pitchers sabidores no pudieron venir por lesiones, pero gracias a Dios incluimos a tres grandes pitches como Eddie Gamboa, Héctor Daniel Rodríguez y Javier Arturo López, que sabemos que nos van a dar esa tranquilidad a la hora de lanzar con pitchers abridores y confianza, la confianza la tengo de que hagamos un buen papel porque se ha hecho un equipo que a mí me gusta, rápido, con fuerza, con un picheo sólido, sobre todo en la parte de atrás donde siempre se batalla, entonces habla de tener un equipo que para mí va a ser un equipo competitivo. Pero en México ha dejado de ser el patito feo de la serie del Caribe, ¿cómo ves el nivel de la competencia de los otros equipos? ¿Son equipos muy fuertes y de grandes ligas? Bueno, todos, todos, todos. Por algo, ¿cuántos peloteros en grandes ligas no hay de Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico y ahorita de Cuba? Y eso habla del nivel que hay en el béisbol latinoamericano. Entonces, sabemos que va a ser una competencia muy difícil para todos nosotros, pero como dices, México ha ganado en los últimos seis años tres y no queremos ser la excepción este año. ¿Cuál fue desde su llegada? ¿Qué le dijo a los jugadores para que, como usted lo dijo, estén en los últimos lugares y ascendieran a ese nivel? No, nosotros llegamos a hacer ajustes, ajustes en el picheo, a las habilidades de cada uno de ellos. A mí me gusta siempre jugar un béisbol de fundamentos, me gusta jugar un béisbol agresivo cuando la situación lo amerita, pero si en algo yo puedo darle crédito es al picheo de nosotros que nos mantuvo, que mantuvo al equipo durante la temporada regular, durante los play-offs y que nos llevó al campeonato. Tanto el picheo abridor como el picheo de relevo en cada función, en cada uno de sus funciones, pues hizo un gran trabajo y eso habla, pues también, de una gran armonía dentro del club. Eso es lo principal, porque cuando tienes ciertos problemas internos pues las cosas a veces no funcionan como uno quiere, pero cuando tienes un buen grupo de muchachos que están bien engranados, como una familia, pues se divierten, disfrutan y juegan su béisbol fuerte. ¿El proyecto Daniel Rodríguez ahora contra Dominicano? Bueno, Daniel está pasando por un buen momento, tiene todo picheo, el control, y sobre todo sabemos que Dominicano es un equipo que siempre de picheo recto, y Daniel posee una gran curva, un buen cambio, y la recta pues es una recta aceptable, entonces creemos que es para mí el apropiado para abrir el juego. Y bueno, eso lo platicamos también con el cuerpo técnico y a todos les pareció que acertada la decisión, y por eso Daniel Rodríguez es el abridor contra Dominicano. Bueno, nosotros venimos con esa mentalidad, y los cuatro equipos restantes vienen con esa mentalidad. Yo te puedo decir que todos los managers vienen y te dicen, vamos a ser campeones, yo también te digo que vamos a ser campeones, porque hay un equipo a la cual le tengo mucha fe, le tengo mucha confianza, pero no te puedo prometer el campeonato, pero sí te puedo prometer que vamos a pelear juego a juego, día a día, y ahí vamos a manejar las situaciones.